Bienvenido, bienvenida al vídeo de tareas de la unidad 4, Content Curation del curso EduPleMOOC de EduCalab. En esta unidad te vamos a plantear dos tareas. La primera de ellas es diseñar el panel de recuperación de la organización para la que estáis diseñando en comunidades, en grupos de trabajo, un entorno personal de aprendizaje. Para ello lo que debéis de hacer es, bueno, pues reflejar en ese panel de recuperación cómo aprende vuestra organización, cómo aprende esa organización sobre la que estáis pensando y cómo se relacionan los procesos de gestión de la información y comunicación de los miembros de la organización con los procesos de la propia organización. No es una tarea para hacer de manera individual, evidentemente, es una tarea que tienes que hacer en colaboración con el resto de compañeros y compañeras de tu grupo de trabajo. A continuación lo que tienes que hacer, y esto sí es una tarea individual, es publicar en tu blog un post que incluya lo siguiente. Debe de tener, debe de incluir el panel de recuperación que habéis elaborado en grupo. Debe de incluir también una descripción de cada uno de los procesos, herramientas y servicios que conforman ese panel de recuperación con el que esa organización hará content curation. Y finalmente, lo que os proponemos es que compartáis el artículo en los espacios sociales del curso. Nos encontramos en la red.